Bueno, bueno, vean, vamos a dar un recorrido por el zoológico de Cali, vamos a ver qué nos encontramos Vamos a arrancar por aquí Vamos a entrar allí primero, entremos al avivario Vean la tortuga, vean Tortuga, papi Bueno, ahí entramos al avivario donde están los pajabuacos Y ahora miramos qué clase de... Papi, ¿a qué llamas? ¿Cómo haces? ¿Túbalo ahí al niño? ¿No se puede subir ahí? Sí, ahí sí En cuanto sales, sales caminando Por ahí nos encontramos con las llamas Vean, allá están las llamas Están las llamas Este es el zoológico de Cali Vean, hoy nos encontramos en el zoológico de Cali Un mundo abierto Ahí le presento a mi niña Se llama Chingonchurri Vico, mirá el águila ¿Dónde está el águila? ¿Dónde está el águila? Ahí un pájaro, mírame Oye, ¿túcanes? Aquí hay como olor Bueno, vean, este creo que Son las aguilines Vean, ahí se las presento Por ahí hay una Veo, por ahí está la otra No me la deja ver ese palo Aquí está, y se la muestro Las águilas Allá hay una y allá hay otra